muy buenas a todos soy albert y hoy os traigo pues un truquillo bueno un programa que encontrado por internet en el que pues es simula el joystick el teclado al joystick y de después es que esto ya está pues ya que bueno hay programas que en algunos juegos de pc pues por ejemplo los juegos pc antiguos del 2007 2006 y 2008 pues algunos al instalarlos aunque tú los metros los drivers del mando de xbox pues no te lo reconoce es decir no admite justin sólo se puede jugar con teclado y ratón aunque si tú le metes un justin de un mando de pc creo que van pero bueno lo que estamos hablando es que quien posee un mando de xbox y le use para el pc pues esto le viene bien bien en mi problema es que haber hay programas que yo encontraba que simulaban el teclado con el mando decir tu había un programa que se llamaba x prader creo que sí x prader que tú le metías la plantilla del mando de xbox 360 y tú le ponías los botones que tenía el juego decir pues por ejemplo si en los controles del juego era abajo y b era a correr pues tú en el mando de xbox en ese programa en la plantilla asignabas b al botón a y c al botón b pero eso casi a mí casi nunca me funcionaba porque el juego pues iba siempre casi a loco es decir perdón no se asignaban ninguno botones es decir el a es asignaba a otra cosa y el b a otra cosa entonces la pasaba mejor al c a zb y el b pues al estar por lo tanto pues no era una complicación exalta y complicaba mucho jugar pues bien navegando por internet me encontré con un programa que se llama pese que aquí le tengo pinacle pinacle green profiler que al descargarlo bueno primero vamos a empezar al descargarlo pues te dice que detecta el mando del joystick que tienes admite todos los justi desde playstation hasta xbox y pc una vez te lo detectas tienes que buscar abajo en el botón de game profiler o abajo en el cuadrado blanco abajo en las letras azules lo tienes que pulsar y en ello pues tienes que poner el juego de pc que tú estés usando por ejemplo el ghost recon avancer warfighter el primero que salió para pc y en el que pues tú lo pinchas y luego te sale la plantilla le das a descargar no se descarga en el ordenador se descarga en el programa pero antes te dice que si ese juego le vas a usar con el mando que te ha reconocido y si ese juego se ha descargado desde steam tú le dices no o si luego ya te sale la plantilla y ya te pone ahí te sale la plantilla y tú lo das a play y te sale el cuadrado bien para iniciar los juegos no necesitas tú iniciar los juegos desde el pc si tienes que iniciar el programa seleccionar el juego y darle a play y te saldrá la plantilla que te he dicho antes con todos los juegos y en el cual pues da las a las a cerrar te saldrá otra ventana das a cerrar y te inicia el juego ya puedes usar el mando de la ajuste que tenías conectado para ello y luego pues si quieres tú rectificar los controles o quieres modificarlos en game profiler puedes tú puedes modificarlo o cambiarlo de mando en el cual pues no ahí sí que no me es mirar no me es mirado mucho pero puedes cambiar el cia aparte pues te dice en que cada botón pues está seleccionado y una vez que inicia el juego que esto es lo importante no hay de sincronización todos los botones están bien salvo pues que el juego corre fluidamente con el mando es decir no va tanto loco el control funciona a la perfección o bueno con lo que yo he jugado funciona bien corre salta joder con la garganta corre salta dispara de todos y bueno si estás a un juego de esos y bien pues este programa pues lo que hace es simular el control del juego es decir pues te lo admite como si fuera un joystick y una muy buena en un buen programa pues para que todo el mundo que compre un juego de estos o que tenga en su casa y que no le guste jugar pues con el ratón y el teclado y que pues le guste jugar con el joystick y el único periférico o el único problemilla de esto es que a ver el programa te da 21 días de prueba y luego a los 21 días creo que tienes que pagarle pero creo que tengo yo un código en el cual pues te da hace un 75 por ciento de descuento pero aún así creo que el programa está todo es de oferta y sin el código te vale 10 dólares que son unos 8 euros con 50 al para siempre y con el código que tengo con el que hace un descuento del 75% te cuesta 5 dólares que son unos 4,39 euros y para los que te va a servir y es un buen programa yo creo que es una muy buena inversión así que pues esto es todo un saludo y hasta luego